Soy The MiniPitcherFamily y vamos a limar las uñas a Arnold y vais a ver lo que va a pasar. Hola, buenas. Como muchas veces me pedís que... A ver, Arnold, un momento. Como muchas veces me pedís que os enseñe cuando hago cosas por primera vez con Arnold, voy a probar esto que lo he visto en TikTok, ¿vale? Es una lima que... El grosor no era muy grueso, ¿no? Vale. Es un grosor finito, ¿vale? No es una lima muy gruesa, ¿vale? O sea que al perrito le va a costar un poco lo que viene siendo limarse las uñas, pero como nos cuesta mucho cortarle las uñas con tijera... O sea, bueno, con tijera, con el corta-uñas de perros... He visto esto y como siempre me pedís que lo haga... Primero con... O sea, si podía hacer una experiencia... Hola, Megan. Si podía hacer la experiencia de hacer algo desde cero con vosotros, pues os lo voy a enseñar, ¿vale? Entonces... Tengo aquí una caja de una cosa última que compré en Amazon cualquiera, ¿vale? Lo importante es que tengáis un cartón... Y le voy a coger y le voy a pegar la lima esta que la hemos comprado en Ereo Merlin, ¿vale? Entonces, tengo aquí su cena, ¿vale? Por eso está Arnold tan nervioso. Voy a pegar la lima aquí y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Porque, como siempre os digo que lo hago con refuerzo positivo, pero cuando os quiero enseñar algo, Arnold ya lo sabe hacer, pues es una buena oportunidad, ¿vale? Un segundo. A ver... Me ayudas tú, Nico, por favor. Sí, me voy a poner por otro lado para que la hayas. La gente no me ha visto. Mira, aquí está Nico. A ver, no hay que ponerle mucha cinta porque pensar que esta lija, al no ser como muy fuerte, vamos a tener que ir cambiándola, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco hace falta ponerle mucha cinta, ¿vale? Y puede ser celo, ¿eh? Perfectamente. Para la gente que nos está viendo, lo que estamos haciendo es... ¡Uy! Haciendo... ¡Ay mierda! Nos he enganchado, ¿eh? No. ¡Uy, qué feo! Estamos fabricando una lima para Arnold. Claro, entonces... A nosotros nos cuesta mucho cortarle las uñas a Arnold. Entonces, vamos a empezar ya, ¿vale? Refuerzo positivo. Esto no le va a dar miedo porque... Pero le tenemos que dejar que lo huela, ¿vale? Él ahora mismo no sabe qué hacer. Entonces, yo voy a coger comida, ¿vale? Voy a coger... Lo he visto así, a lo mejor no sale la primera, ¿vale? Para aclarar esto es la primera vez que lo hacemos. Sí, la primera vez que lo hacemos, ¿vale? Entonces, voy a coger y voy a poner la comida por debajo de la caja y él, de su frustración, va a rascar. Y cuando rasque yo le diré, rasca. Para que sepa cuál es la función que debe de cumplir. Con la palabra clave. Claro, y en cuanto él rasque, le premiamos, ¿vale? Mira, le enseño la comida. Le dejo que coja una incluso, ¿vale? Lo pongo aquí debajo. Él va a ir de listo y va a ir por al lado. Aquí. Muy bien. Aquí. Lo ha hecho una vez, así como que no quiere la cosa. Aquí. ¿Por qué no lo pones entero...? No, no, no. Es así. Aquí. Es así, es así. Al principio le va a costar un poco por la frustración. Pero esto es a lo que nos referimos cuando nunca veis de primera mano como le cuestan las cosas a Arnold también. Arnold, aquí. Aquí. No, aquí. Busca, busca, aquí. Aquí, aquí, aquí. 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 Busca, busca. Paciencia, eh. Busca. Ven aquí. No. ена. No... Sí... Vale. Ven aquí. Aquí, aquí, aquí. Busca. Busca, busca. Ay, aquí, 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 aquí. Ya lo iba a hacer, eh. Venga. Aquí, aquí, con la buscala. busca busca, busca busca ay muy bien le ha costado venga atrás, sit, sit le ha costado es que en teoría tiene que ser así para que la uña para lo que no lo sepáis la uña no puede ser recta sino siempre tiene que tener un ángulo cuando tú la cortas siempre es como un ángulo así mira Arnold ¿lo ves? vale hola, hola, hola a todos los que nos están viendo saludos rasca, muy bien ahora yo me he equivocado porque le tengo que dar la orden si le pones la esto más adelante porque ves que está aquí a ver, lo de enganchar no funcionó porque la lija no se engancha o sea que un fail, pero bueno no lo haremos rasca muy bien que listo, hay unas rascadas y puntos rasca muy bien es que la uña lo aprende muy rápido a ver, atrás quieto quieto rasca muy bien muy bien aprende rápido ahora dale de uno en uno para que no se las coma tan rápido si no se lo pones rasca muy bien voy leyendo los comentarios vale tira un poco para aquí Arnold si quieto a ver rasca 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 muy bien que lindo tu perrito gracias espera, espera que le dientes es Arnold está ansioso por la comida no se engañéis mi padre dice salió inteligente el abuelo Ricardo ¿has visto que rápido aprende ahora el Arnold? es la primera vez que lo hacemos no lo habíamos hecho nunca de verdad lo digo vale quieto rasca rasca oye muy bien lo que pasa es que hay que intentar que lo hagan la lija espera, espera un paciente muy bien oye pero lo que es la función en sí la he aprendido súper rápido espera rasca ha roto la lija ha roto la lija sí es que esta lija no es muy fuerte porque a mí me daba cosa que ¿cómo se dice? que le hiciera daño a ver, esto es como el como cuando dejas un muñeco y tienes la comida aquí rasca y él por instinto lo que hace es tocar el muñeco y ir a la comida ¿sabes? es como un instinto que tiene ha rascado por frustración por no conseguir o no llegar al principio ladra y te mira pero le tienes que ignorar hasta que él mismo tiene que asociar las cosas rasca al final es un razonamiento rasca muy bien, muy bien al final él mismo tiene que buscar el razonamiento sí mira ella cómo va me sale a las tres cámaras ahí también tienes otra estamos grabando para YouTube a ver ha sido muy rápido Arnold rasca rasca muy bien yo creo que también le da un poco de tirria ¿no? vente para acá cuidado ¿están escribiendo? pues habéis visto ha sido súper fácil pensabais que íbamos a tardar más no, no, no vale sí quieto venga venga rasca muy bien ahora lo que hay que hacer es no dárselo tan rápido y alargar los tiempos vamos a mostrar aquí aquí está la prueba de las rascadas del Arnold entonces yo ahora como veo que es muy fácil para él lo que voy a hacer es hola a todos hola a todos hola a todos ¿qué tal? ¿cómo estáis? es eso tardar un poquito más en darle el premio ¿vale? venga Arnold ven aquí sí rasca 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 aquí rasca rasca muy bien inteligente es el Arnold ¿eh? a ver espérate ahora lo que voy a pedir es rasca porque según mira Arnold vuelta muy bien vamos a ir incrementando la dificultad ahora para que rasque no tiene por qué estar el premio debajo porque así cuando yo se lo pida lo tiene que hacer sin premio en un futuro ¿vale? y como él aprende muy rápido pues se lo voy a pedir sin sin premio debajo de la caja rasca muy bien aprende muy rápido rasca no aquí aquí rasca rasca muy bien se lo hace con los dos pies claro y vamos incrementando como la dificultad al principio con una rascada ya le damos premio y ahora tiene que hacer como dos por ejemplo quieras o no lleva a ser un juego interactivo rasca 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 muy bien se ha aprendido súper rápido tenéis alguna duda haremos más cositas así porque lo típico de que siempre nos lo pedís de algo desde cero algo desde cero porque porque siempre no le cuesta nada a Arnold cuando ya lo veis pero ya veis que el hecho de haber trabajado mucho con él anteriormente en otras cosas hace que también ahora aprenda muy rápido si lo queréis hacer en casa simplemente porque la siguiente ya era como muy gruesa rasca no no rasca no rasca 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 Arnus revela no te reveles rasca ch 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 ¿quieres? vale rasca no no rasca 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 a lo mejor será que no es cómodo tiene césped yo creo que no rasca ¿por qué no? Arnold rasca no ¿por qué haces eso? rasca no yo creo que lo de quitarle la caja no la ha molado quita a ver a ver rasca no ¿por qué haces eso? rasca Arnold rasca ¿por qué se tumba? cuando haces eso lo ignoramos ahí muy bien sí cuando empieza a hacer el tonto o no quiere hacer las cosas le ignoras hasta que lo hace lo que él trata es de mostrarte todos los trucos que sabe para que tú lees las cosas rasca ¿ves? ahí le ignoramos a ver no va a prender así de rápido a ver esto le va a costar al principio siempre va a necesitar comida hasta que no la necesite es muy simple compráis una lija una base y con su comida o premios y esta rasca Arnold rasca Arnold rasca 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 muy bien ahora estoy buscando que lo haga como más largo el rasca si ya te lo he dado Arnold estás conmigo a ver tira atrás que la gente te está viendo el culo muy bien a ver rasca rasca aquí 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 rasca rasca aquí rasca rasca no salimos los dientes rasca no los dientes no rasca vale muy bien dificultoso ¿verdad? ay que bonito mi cosete ven aquí ven que no te vea la gente a ver si también os digo que Arnold hace cualquier cosa por la comida entonces él mira comida comida ¿a quién le vamos a dar comida? a ti te vamos a dar comida mira como entiende dile comida comida ¿quién te va a dar comida? ¿tú te has portado bien como para que te den comida? ¿sí? muy bien él la ventaja de tener un perro que le flipe tanto la comida sea lo que sea es que puedes hacer lo que quieras con él ¿verdad? mentira no se resiste toma de comida o chuches lo que también estoy viendo es que si el cartón fuera exactamente de la medida de la lima también sería mejor porque hay veces que le da como al cartón vale Sid retírate un poco para atrás comentar si lo habéis hecho o comentar si tenéis problemas para cortar las uñas a vosotros pero al final es un tema poderse cortar las uñas más los pequeños que los grandes es polémico lo de las uñas porque no es tan fácil cortárselas y yo por ejemplo Arnold que tiene hola buenas a Miguelina Arnold cortarle las uñas y más si las tiene negras como Arnold es bien difícil es más pero mira ya como las tiene de limada se las lima bastante yo creo que un poquito más y yo rasca muy bien rasca muy bien pero que no te ve la gente Arnold ven aquí ven si te has puesto y la gente no te ve quieto a ver así rasca rasca hola saludos a la gente de tiktok y son muchas personas ven aquí ven ven a ver rasca rasca que listo no no ahí no te pongas que ahí no te ve la gente ven aquí rasca muy bien estamos limando las uñas en nuestro perro perdón ahí dijo que te va a ver ven aquí un diktok somos 170 a ver un segundo rasca le ponemos la comida debajo de la caja donde está la lija y él empieza a rascar para poder para querer tener la comida es un juego interativo que le ayuda a rascarle la lima rasca rasca muy bien inteligente es que yo quiero ahora que lo haga sin comida debajo perfecto rasca pero no lo haces sin comida no rasca rasca oh muy bien ya te queda nada ya para cuando ha aprendido a ver rasca muy bien rasca rasca y aquí rasca aquí aquí rasca muy bien pues ya se acabó la comida vale que si como si tuvieras ven ven si si tengo que cuidar no si tengo rasca no pero haz el gesto rasca no rasca debajo pues no nico lo estaba haciendo ya sin comida ah vale venga va rasca rasca muy bien no hay nada muy bien muy bien a ver ven aquí un momento ven ven aquí aquí arnold ven vamos a enseñarle ven arnold ven aquí ven mira toma mira toma mentira a ver si y no me arañes si que no se arañe la mamá lo comparto si mira a ver es que no se ve no espérate a ver por favor si un momento si vale mira aquí aquí si se ve si si se ha limado las uñas ahí bien vale pero justo en una de estas se le ha limado como de lado a ver vale sin detallarme mira en esta se le ha limado ahí en el ladito y no tan aquí como queríamos porque ha estado como rascando de lado pero bueno poco a poco y aprendemos que no se ve